Yo doy clase en el CUP, que es el Centro Universitario de Votos, a presos, la mayoría son migrantes peruanos, entonces un ejercicio era, definan qué es su ONG, ¿no? Y un preso peruano dijo, es un grupo que recibe 100.000 dólares, que utiliza 90.000 para el mantenimiento de la organización, con nosotros 7.000 alquiló un helicóptero y después reparte el resto en bonos de un dólar en las zonas pobres, ¿no? Es una decisión mortal de las zonas pobres. Primer dato. Otro dato, me acuerdo cuando nosotros lanzamos la aplicación del Plan Nacional contra la Discriminación, una militante afro-argentina, descendiente, no voy a decir más, que ahora está con nosotros, porque lo entendió, me dice, nosotros no hacemos nada con el Estado, no estamos haciendo esto. Y me lo muestra y tenía AESI, la Agencia Española, la Corporación Internacional para el Desarrollo. Yo le dije, esto es Estado Español, o sea, no trabajaba con el Estado Argentino, pero trabajaba con el Estado Español. Y el Estado Español, todos sabemos que a España le fue bien, con las privatizaciones, esto es lo que nos afanó a nosotros en América Latina, con Telefónica, el crecimiento de España tuvo que ver con nuestro descavimiento, ¿no? Esto, si uno analiza las variables económicas. Entonces, yo creo que hubo, como los dos extremos, digamos, hay uno en el ejerismo complicado, donde sí las agendas están marcadas, claro, Laura Alonso, Laura Alonso, mi odio a ella crece día a día, o sea, ya hemos descubierto que tiene fondos de los fondos, guita los fondos buitres, o sea, es un ejerismo que está claramente marcada en su agenda por organismos internacionales. Y después, el tema del Estado. Claro que trabajaba con el Estado, alguna relación te pone. Ahora, el Estado es el lugar de la política, y acá creo que hay una diferencia entre América Latina y Europa. Que yo me canso de pelearme, yo estoy dando un seminario de mujeres políticas, no sé, larguísimos, en la escuela de colegios de abogados del Estado, que depende de la Procuración del Tesoro de la Nación. Donde el núcleo duro de los abogados del Estado, esos que están hace 20.000 años, y van a seguir estando, y son contra los que vamos a querellar el día de mañana cuando nos echen, porque uno no quiere pagar la indemnización, o son letras transitorias, bueno, no te van a pagar. Bueno, ellos, vamos a tener que hacer juicio a ellos, de explicarles género, ¿no? O sea, ciclópeas, el miércoles a las 9 de la mañana, entonces yo me tomo tres cafés, unos, ribotrich, ya no sé, o sea, ya, se terminó, por suerte, fue una pesadilla. Y ahí discutía, yo lo que discutía con ella, porque vos tenías, unas que me corrían por izquierda, como una especie de ultra feminismo, ¿viste? Y otra que era, bueno, directamente, el lopu de él, ¿no? Y eso después quiero hablar de las contradicciones, ¿no? O sea, de alguna manera tengo una foto de Uruguay y me pone feliz, digamos, ¿no? Pero también me marcan las contradicciones de Uruguay. El tema de... La feminista, casi toda la entidad feminista, la teoría de género, está escrita en contra del Estado, cuando proviene de Europa o de los Estados Unidos. Ahora, en América Latina, el agente de desarrollo ha sido el Estado. Nosotros no hemos tenido una revolución burguesa, no hemos tenido una clase social que haya llevado a las organizaciones, han sido, y esto no lo digo solamente por ser penalista, pero lo digo también, si yo estuviera Brasil, sería gentilio barguista, si estaría en Chile, sería libanista, sería el MNR o el APRA, porque a mí me interesa el modelo nacional desarrollista. Y ha sido el Estado el que ha ocupado ese lugar. Entonces, si vos estás fuera del Estado, fuera de la discusión del lugar donde se discute la política dura y pura, no tienes incidencia. Ahora, eso no implica... Obviamente que algo te marca, ¿entendés? O sea, no te digo que... Pero no te determinas la agenda. Porque ahí también juega la noción de cierto feminismo marxista muy antiguo, donde dice que determinación es como más o menos de... Hay una maquinita que dice lo que tenés que hacer. Yo pienso más en términos de E.P. Thompson que la determinación es te pongo en un teatro, que tenés estos límites, y vos te movés de acá para allá. O sea, pero tenés un espacio de movimiento. Ahora, me parece... No estoy de acuerdo con las organizaciones financiadas en términos de política internacional, cuando son políticas de discusión. El caso Bolivia, claro. El caso El Salvador, claro. La USAID. El caso Argentina, lo seguimos teniendo. Pero sí creo que hay que tener una relación con el Estado. O sea, perder la relación con el Estado es quedarse en una especie de qué es lo que yo estoy en contra del feminismo separatista. O sea, bueno, me quedo con mis propias cosas, Me quedo con mis propias cosas, entonces, claro, me quedo en lo mío y entonces justifico a lo otro. Yo lo que quiero es romper lo otro. O sea, lo que quiero es contaminar en términos de... Bueno, el sistema social en su totalidad para que se permese, sea más democrático, haya mayor integración. Bueno, yo a Marilisa Plata la conozco. Gracias.